Cuántas cosas han cambiado De pronto no estás De repente ya has pasado Te quedas atrás Hay nostalgia, hay tristeza Recordarte me pone mal Ni siquiera me di cuenta No me puedo perdonar Estoy perdiéndolo todo Y más A veces no me conozco Intenté cambiar Estoy perdiéndolo todo Y más Intenté cambiar Pero al final Estoy perdiéndolo todo El recuerdo de tus labios Besando mi piel Me acaricia y me hace daño Me duele Me duele Que no estés Hay nostalgia, hay tristeza Recordarte me pone mal Ni siquiera me di cuenta No me puedo perdonar Estoy perdiéndolo todo Y más A veces no me conozco Intenté cambiar Intenté cambiar Estoy perdiéndolo todo Y más Intenté cambiar Pero al final Estoy perdiéndolo todo Lo que escondo Lo que escondo en el alma Es soledad Reviviendo momentos Que no vendrán Jamás Aunque intente No logro disimular Las heridas Que el tiempo dejó pasar Estoy perdiéndolo todo Y más A veces no me conozco Intenté cambiar Estoy perdiéndolo todo Y más Intenté cambiar Pero al final Estoy perdiéndolo todo ¡Cuidado! ! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!